Música El trabajo fin de máster que he realizado aquí en la universidad trataba sobre cómo internalizar los costes medioambientales en el transporte por carretera. Una carretera transitada produce en torno a los 100 decibelios. A partir de los 60, lo que produce una lavadora, el ruido ya es perjudicial para el descanso. Obviamente, el transporte trae consigo importantes beneficios, tanto económicos como sociales. Sin embargo, también tiene efectos negativos, como por ejemplo, accidentes, vibraciones, contaminación. Pero yo me quiero centrar en otro de los efectos más negativos, el ruido. Todo el mundo sufre el ruido, lo que pasa es que nosotros seleccionamos dos zonas que eran las que más ruido estaban sufriendo. Irún, en el País Vasco. La Yunquera, en Cataluña. Los dos pasos transpirenaicos más importantes, donde se crea un efecto embudo en el que pasa el 96% del tráfico entre Europa y la península. Hicimos el cálculo y aproximadamente cada cuatro segundos cruzaba un camión la frontera entre España y Francia. En los tres minutos que dura esta comunicación, 45 camiones habrán cruzado la frontera. Uno cada cuatro segundos. Para determinar cuál era la cantidad que deberían de internalizar estas empresas de transporte, nos guiamos del método de valoración contingente. Que a través de encuestas a las personas que más estaban sufriendo el problema del ruido, les preguntábamos que cuánto estaban dispuestos a pagar, por pasar de su escenario actual en el que estaban sufriendo el ruido constante del tráfico, a otro que tenía un nivel mucho menor. ¿Cuánto debería ser esa tasa? ¿Hasta qué punto sería justa esa recaudación? En otras palabras, lo que quiero es valorar económicamente el silencio. Realmente nadie es consciente de lo que te preocupa el silencio. Simplemente, vaya, te preocupas cuando no existe. La cuestión es que el trabajo fin de máster mío abarca muchísimos temas, sobre todo relacionados con la psicología, en el sentido de cuáles son los determinantes o qué factores influyen más a la hora de internalizar esos costes. Para la tesis 3 minutos, para el concurso, me quedé simplemente con el resultado final, con el resultado de cuál es ese coste a internalizar. El resultado, de media, cada hogar estaba dispuesto a pagar 7,44 euros por reducir el ruido del tráfico. La recaudación total, aproximadamente 400.000 euros. Bueno, siempre con tu director del trabajo fin de máster hay un debate, un tira y afloja de qué digo, qué no digo, cómo lo digo, cómo no lo digo. Y realmente, bueno, al final el que toma la decisión soy yo y vaya, siempre te dicen, pues como no ganes, que sabrás que será por eso. Bueno, al final, para lo bueno y para lo malo soy el responsable de todo. Es el coste del silencio. Muchísimas gracias. Realmente me siento orgulloso de ser investigador, sí. Necesito divulgar para sentirme orgulloso, también.